El juez atento, arrancan las competidoras de la cuarta competencia. La partida es bastante pareja. Salta rápidamente por la parte de sentada de la cancha. La número 3, la llegó a Hiddens, La Sali, a tomar la punta. Ataca por el centro, Brimi Answer. Se acomoda en el segundo, en el tercero, por dentro, My Queen Michelle. En el cuarto aparece la favorita, Nai Martinis. Luego trata de movilizarse, Anika Goll, y se quedó la número 6. Yesterday Planck, en la última colocación, corre a unos ocho cuerpos del primer lugar. Domina Hiddens, La Sali, trae ventaja de tres cuartos de cuerpo sobre Brimi Answer, que está en el segundo, en 24 a 4. El parcial es cómodo para los primeros 400 metros. En el tercero, la favorita, Nai Martinis, que se acerca a las punteras. En el cuarto viene pasando Anika Goll. En el quinto se queda David, My Queen Michelle, mientras que el 6, Yesterday Planck, está en la última colocación. En la recta de enfrente, Hiddens, La Sali está adelante. Ventaja de tres cuartos de cuerpo. Pelea en el segundo, Rimi Answer, junto a la favorita, Nai Martinis. En el cuarto, Anika Goll. En el quinto se viene movilizando My Queen Michelle y continúa Yesterday Planck. En el último lugar, 49-1. El parcial para la media milla, Hiddens, La Sali, está adelante. Sigue la presión por el centro de Nai Martinis. En el tercero se queda Rimi Answer. En el cuarto, Anika Goll. En el quinto intenta movilizarse por el centro de la pista, My Queen Michelle y continúa Yesterday Planck. En la última colocación, 1-13-2. El parcial para los seis furlones. El 13 está duro en punta. Hiddens, La Sali presiona a Nai Martinis por la parte externa. Cuando ingresan ya a la recta final de Pimlico. Crecía en punta la número tres con Jaime Rodríguez. Presionaba ahora por la parte externa de la cancha, Nai Martinis. Y otra que se viene acercando es Anika Goll por la parte externa. Hiddens, La Sali está adelante. Anika Goll a tres cuerpos. En el segundo, en el tercero, Rimi Answer. Pero está escapada la número tres que se le viene de punta a punta. Ganó Hiddens, La Sali, número tres. En el segundo, Anika Goll. Tercero para la yegua, Anai Martini. Se ha peleado con Rimi Answer.